Tienes dinero, cómpralo porque yo no tengo ni un peso Como que era cocino Tengo un marido chapeador Allá estoy yo, bella y emocionadora Aquí está la comida, bellas Miren, vamos a poner tu pide una cama Yo lo que nunca llegué haciendo conmigo es esto Lo compré en el dólar tri Uno trabaja y trabaja y uno nunca descansa Las bellas Fiebre de cumbia Ya está prendida Unos cuantos outfits Antes de que yo me depelulle Todo, domingo Como está toda mi gente hermosa Bienvenida un día más a este video Que promete ser muy muy interesante Hoy vamos a hacer A ver que es lo que vamos a hacer hoy No sé que lo que vamos a hacer hoy, no tengo nada planeado en mente Pero lo seguro, seguro, seguro Ah si tu tienes dinero, cómpralo Porque yo no tengo ni un peso, tu me depeluñaste Toda la tarjeta, me dejaste En cero, en cero Tengo un marido Chapeador Que podemos hacer Mis bellas Contamos con unas cuantas espinillas Como ustedes pueden ver en el rostro Y no sé por qué Porque la menstruación me llegó Y se me quitó Nada más me duró como medio día No entendí, mi amor Mi amor, mi amor Aprecio esta cola Esta es la cola La que yo le hice el video en vivo En mi canal personal Que si tu no me has ido a ese canal Por favor Vete a mi canal personal Muchacha Que yo ahí hago muchos videos en vivo Y mucha loquera Muchas cosas buenas Vete para allá Me voy a quedar aquí esperando Hasta que tu vayas Te suscribas Y después voy a ir para atrás No, mi amor Este es que La ley del obligado No ha llegado Es decir que Si tu te quieres suscribir Tu te suscribes Mi amor Pero no es obligación Querida Bueno, bellas Miren Yo Tengo que recoger mi cuarto Porque tengo un reguero en este cuarto Ya lavamos Gracias a Dios ayer Moquera parece que va a cocinar Parece No es seguro Porque ustedes saben como es la cosa Yo me hice este makeo Bello, hermoso y encantador Mis bellas Pero no tengo base No tengo primer Lo único que tengo es crema Rubor Lápiz negro Lápiz ros... Laviar ros... Este lápiz que se pone en la boca Este es un lápiz de la boca Que me lo puse Este es un lápiz de la boca Que me lo puse en los ojos Me puse delineador Lápiz negro Y me lo difuminé Con una sombra De este color O de este color De mis labios Esto es un labial Que más al rato Se lo enseño Y estas espinillas Mi bella Ya les conté De que son Así es que nada Comencemos con este video Y dejemos del bla 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 A ver que sale Yo voy a comenzar A limpiar mi amor Y todo eso Mi bella Para tener mi casa rica Y acogedora Ayer me acosté tardísimo Lavando el baño Bueno, no tanto lavando el baño Sino que puse unas cortinas ahí Y ya ustedes saben ¿Ya? ¿Te quedas aquí conmigo? Cuidadito con irte Sin dejarme un me gusta Y sin ver este video Hasta el final Aquí está todo Este desorden Mis chicas Yo tengo que organizar todo Allá estoy yo Bella y hermosa Y encantadora Y ahora toca limpiar Este regueroso Aquí tengo la ropa Que la lavé anoche Y bueno Vamos a comenzar Tengo que arreglar Esta cortina Ponerle blanca Porque la lavé también Y le puse esta Porque aquí se ve todo Por esta cortina Así es que Comencemos A limpiar Bellas Voy a almorzar Mujera cocina Le voy a mostrar Lo que voy yo a comer Los niños se quedaron En la costina Yo no te vine de comer En la costina Estaba buena la comida Vos queramos cocinar Y yo termine de limpiar Cuarto Termine de limpiar ¿Y si te pongo de qué? Jugo Oh Yo te compro una cosita Voy a poner así Lo jugo El Dollar Tree Hay que comprar cuatro Para cuando uno pone la mesa Para que no se pongan También cuando uno está allí Y yo lo vi No lo cogí Mira A un dólar Cada uno debe Que comprar cuatro Yo le estaba Comentando Yo aquí Con el año Que En los países de uno Venden La carne Así como Hacen como puestecito Se ponen Se ponen Cadaquina Hay una gente Que vende ensalada Hay una gente Que vende la bichuela La bichuela La hierven Cuando tú hablas La bichuela Para cocinar Pues ya la hierven Y la ponen Todita en una olla Y de ahí la venden So Hay una gente Que vende la bichuela Hay una gente Que vende la carne Hay otra gente Que vende la ensalada Porque supone Yo cogen tomate Pepino Y repollo Y ya te lo venden Supone tú piden Una equ cantidad Cinco pesos Diez pesos Pero ya te lo venden Todo picadito Y tú Nada más Tienes que Supone que Ya echarle Como el vinagre La sal y eso Pues ya te la Bueno y la bala Obvio también Pero ya Te la venden así Así la venden allá Y las carnes también La carne Supone tú Dices Cuántas libras Tú quieres De pollo O de carne Y tú las compras Así allá Bueno Si también En el tiempo De cuando yo vivía Allá Pero yo Yo puedo decir Que eso sigue igual Entonces uno Se iba a comprar Al colmado Que allá Lo que aquí Bodega Ya le dicen Colmado Tú 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 iba al colmado A comprar Lo que era La sopita La salsa El aceite El arroz Así nosotros Así Yo lo que nunca Llegué Sando domingo Fue a ir A un restaurante Como a comer A sentarme Un restaurante Como yo Yo no me recuerdo Que yo fui nunca O en plazas Que son plazas abiertas Que también cocina Como pescado Y cosas así Totones Y esas cosas Si yo llegué A subir así Pero nunca Que yo me acuerde Ir a un restaurante Sentarme Y pedir una orden Eso no Y estábamos nosotros Pues practicando Sobre eso Aquí yo Como quiera Ahora sí Yo no sé ¿Cuántas veces A tu traes? Un Pa Un Zipa All right Aquí entonces No va a ver una Zipa Un Zipa Un Zipa Tres tú y tres yo O cuatro tú Y dos yo O no sé cuántas tú Hay siete ahí Había más Pero han cogido patas Yo me bebió una ¿Cuánto fue? Día ese que limpie Un grado de la mañana No abajo Había como tres Están abajo No había busqué No están ahí Yo había dos Y yo más Puse la que yo Me traje ese día Tres O tú Estabas bebiendo No Tú te dejaste todo ese bigote Papi Yo no me había fijado Oh my god Yo te decía ¿Tienes cuenta Que yo estaba A la vez Sí A ver tú Cómo pasa más En YouTube No tengo Bataño Fijo En el bigote tuyo Nada más que ahora Me doy cuenta Que tú estás comiendo Con ellos Tú nunca te había dejado Eso así Yo sí Yo tengo una foto Con un bigote Para que me robaron En WhatsApp De Ecuador Ok Anda a buscar A hacer ese entonces Ah ¿Ahora tú Estabas esperando El comer no más? Claro Porque yo si me pongo Me da dolor de todo Me da borrachera No Tienes que esperar Que pase un poquito No Yo estoy bien Revi Ya Que bien quedó Azul Azul Miren Entonces Esa cortina Ahí Eso es todo Lo que puse Esta cortina Que ya estaba ahí Y eso fue todo Aquí puse Esta Esta Blanca Porque yo no tengo Toallas azul Todo comprado O una Miren Que un taladio Sí Eso fue todo Arrastra Es el baño De azul Esto Lo compré En el dólar Azulito Y el cuarto Ya lo limpié También Arreglé Mi camita Linda Mi camita Linda Linda Puse eso Ahí Arreglé Aquí Mi zapato Esto es una bolsa Que tengo que Sacar unas cosas De ahí Y ya Ustedes Ven Miren Mi Outfit Tengo Que limpiar Ese espejo Este es Mi outfit Con esta Cololota Pero tú Tengo que Ese espejo Va a poder Mostrarle Tomarnos Esta cervecita Y de ahí Nos vamos A acostumbrer Una película Eso es Todo lo que hay Hoy domingo Mis bellas Ay Porque uno Trabaja y trabaja Y uno nunca Descansa Ton 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 Miren Que vaso Él se va A tomar Las bellas Fiebre de cumbia Porque mañana Hay que trabajar Fiebre de cumbia Ya mi bella No vamos a acostar Porque Mañana Hay que Trabajar Y mis chicas Vámonos por Cuatro Ya está bueno Ay La extensión Se cayó Ya está bueno Espérate Ay La creta Espérate Que bonita Bella Se ve la lamparita Que compré La calabacita Ella está prendida Se ve bien bonita En la oscuridad Bueno Bellas Apagar esta vela Que la prendí Bellas Ya me voy a quitar Mi cola Para guardarla Porque ya No me la voy a poner Hasta no sé cuándo Saben bellas Yo les quería contar Les quería contar Verdad Que yo quería Oh verdad Que yo descornete todo Para ir a meter En tensión Para ya La tengo que conectar Para atrás Yo quiero elegir Miren Yo quería Hacer esto Elegir Unos cuantos Aufis Así como para La semana entera Porque como Yo le dije Ahorita Yo le dije Ahorita Que yo me quiero Acostar Todos los días A las 9 de la noche Todos los días Así que me voy a tratar De organizar Bien Para Acostarme temprano ¿Saben por qué? Porque yo me levanto Demasiado tarde Tengo una pinilla ahí Una ahí Y otra por aquí Yo me Me levanto Demasiado temprano A las 5 de la mañana Entonces me acuesto Entonces me acuesto Muy tarde Y yo no puedo Estar haciendo esas cosas Entonces yo quiero Tener como Poner la ropa Que me voy a poner Todos los días Para grabar los videos A ustedes Porque yo uso uniforme Para ir para mi trabajo Pero a la hora de yo grabar un video A mí me gusta siempre arreglar No se pone como hoy Que me puse mi peluca Me hice una maquilladita Súper sencilla ¿Sí me entiende? Entonces yo quiero Elegir unos cuantos outfits Para tenerlo ahí Toda la semana Y quiero También Esto va a ser Con un fin De ayudar a todas mis bellas Que están un poquito Pasadita de peso Que no se sienten bien Con su peso Para yo mostrarles Que ropa Ustedes pueden utilizar Que les disimule La barriguita Y esas cosas Y se van a ver Súper chulas Y súper bonitas ¿Verdad? De acuerdo A tu cuerpo ¿Verdad? Así que Tome algunas ideas Ustedes saben Que yo no soy profesional Ni nada Pero se hace lo que se puede Mi nena Ustedes saben Si ustedes pueden Coger unas cuantas ideas De algunas cosas Dicen ay esto me puedo poner Esto no Porque esto no me favorece Quiero hacer eso Para ustedes Que es mi bella Entonces Quiero organizarme De esa manera En punto de que Ya a la nueva bella Yo estoy durmiendo ¿Qué es eso? El vecino del lado Me dio De los indios El hijo mayor ¿Y qué será eso? Es dulce o salado Dulce, ¿no? No me dan lo que hizo Pero está bueno ¿Y por qué te dio eso? Porque están haciendo Un pari abajo Con luces y todo Y no me invitaron Antes de que yo Me depeluñe toda Y me vuelvo un desastre Yo quiero despedir Este video Despedir este video Con todo este glamour Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Quiero darte la gracia Por haber visto Este video Y te habló Hasta el final Si tú eres nueva Te invito a que te suscribas De verdad que no te vas a arrepentir En este canal Tenemos diversas Muchas cosas buenas Que ofrecer De verdad que tú no te vas a arrepentir De estar por acá Con tu amiga Mi nombre es Mercedes Hago video blog Todos los domingos Viernes y miércoles De verdad que tú no te vas a arrepentir